La apertura de estas obras nos genera mucha satisfacción. Siempre decimos, llegamos a un lugar a abrir sobres y no a hacer anuncios. Y abrimos sobres de obra que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Con una firme decisión del gobernador de la provincia de acercar a aquellas obras que le dan dignidad, que le dan calidad de vida, que a lo mejor no son de las que tienen más marketing, pero sí las que tienen que ver con acercarse a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas y mejorar su día a día. Estamos formando parte de un gobierno provincial con un gobernador que nos indica todos los días que nunca perdamos de vista para qué estamos, que es para servir a nuestra gente, para que los santafesinos y las santafesinas vivan mejor, que tenemos que duplicar los esfuerzos porque no fue solo la pandemia de la salud la que tuvimos que sortear, también la pandemia de la situación económica. Sin embargo, a lo largo de lo que va del año y del segundo semestre del año pasado, cuando logramos resolver algunas cuestiones que tenían que ver con endeudamientos recibidos, no se detuvo nunca este ministerio en cada una de sus secretarías, en cada uno de sus organismos, en seguir trabajando, en que la provincia se ponga de pie en todos y cada uno de sus rincones, en cada uno de sus pueblos, de sus localidades, de sus ciudades. Y vuelvo a decir, pensando en esto, tal vez dejar de lado la obra faraónica para ser aquella que sí, que está al lado del vecino y de la vecina. El canal este es un canal de drenaje, ya construido, y que ahora lo que vamos a hacer es reacondicionarlo. El tramo de intervenir es de unos 6 kilómetros, y esto implica más o menos unos 21.000 metros cúbicos de movimiento de suelo. Además hay un alteo de un tramo muy corto de la ruta 5, que lo vamos a altear en unos 60 centímetros, teniendo en cuenta recurrencias de unos eventos de 25 años. Y esta obra tiene también unos cruces de gasoducto, que son unos sitios en donde habrá que hacer una protección especial de la cañería del gasoducto. Drena un área, esto es importante, de 2.700 hectáreas. Una zona rural, semi-rural y una parte urbanizada.